Hola, soy Arantxa López, asesora en Mercedes-Bendegar, y hoy os traigo nuestra oferta Certified de la semana. Os traigo este GLE Coupé 350D, disponible para su entrega inmediata. Este GLE Coupé 350D fue matriculado en noviembre del 2018, lleva 138.000 km. Estamos hablando de nuestro motor V6 de 2.987 cc y 258 caballos de potencia. Es en color negro obsidiana, como ya estáis viendo, lleva estribos, y os voy a contar un poquito más sobre su equipamiento interior. El interior del vehículo está pensado para nuestro confort, con estos asientos de cuero, que llevan función de memoria y calefacción en el asiento. Sistema de sonido Hardman Kardon, además disponemos de cámara E360, Apple CarPlay, Android Auto, el climatizador es mi zona, y está preparado y con fuertes aptitudes para adaptarse a diferentes tipos de terreno. Podéis ver los distintos modos de conducción, por supuesto podemos elevar la suspensión del coche, y además, techo panorámico. El precio de esta unidad es de 52.900 euros, financiando con nosotros disfrutarás de un descuento añadido de 1.000 euros. Para más información, podéis hablar conmigo directamente en el número de teléfono que os pasamos por aquí abajo, o buscar más información en www.mercedes-mediovegat.es. Os espero.